El 29% de las más de 11.655 escuelas de nivel básico de Michoacán se han unido al paro de labores indefinido que emprendió la CENTE como protesta contra la reforma educativa, informó el director de la Unidad de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación, Felipe Sandoval. Se quedaron 300.804 alumnos, que representan igualmente el 29% de un total de 1.235.900 alumnos que tenemos nosotros en los diferentes grupos. Señaló que 16.809 maestros participan en el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Guasar TV. Normalistas de Tiripetíos liberaron este sábado 17 vehículos de los que se habían apoderado desde el pasado 23 de abril, durante los bloqueos carreteros que protagonizaron en Morelia y la Autopista Siglo XXI. Retiramos todas las unidades que tenemos aquí para que vea el gobierno del estado de Michoacán que tenemos disponibilidad de trabajar junto con ellos en mesas, en audiencias, en reuniones, en todo tipo de actividades relacionadas con ellos, para que vean que tenemos la disposición de trabajar, no necesariamente estamos cerrados y cosas así por el estilo como lo manejan ellos. Señalaron también que decidieron liberar las unidades ante un posible desalojo por parte de la Fuerza Pública, pero no descartaron continuar sus movilizaciones y el gobierno del estado no inicia la mesa de diálogo con ellos el próximo miércoles. Con información de Sandra Sainz, Informa, Guasar TV. La aplicación de la Fuerza Pública para dispersar los bloqueos y las acciones de los normalistas generarían más violencia. La mejor alternativa es el diálogo, sin embargo, diversos sectores ya han sido afectados por las manifestaciones de los estudiantes. Más violencia como que ya no, entonces mejor ya que se pongan a platicar, a negociar, porque de verdad que, o sea, a todos nos está afectando, tanto trabajadores, negocios, amas de casa. Está previsto que el próximo miércoles los normalistas se reúnan con las autoridades estatales para analizar las demandas de los estudiantes quienes exigen más de 1.200 plazas automáticas. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, exhortó al gobierno de Michoacán y a los normalistas a sentarse a la mesa de diálogo para llegar a acuerdos y dejar de colapsar la ciudad con diversas movilizaciones que afectan las actividades de los morelianos. Tener la capacidad, lo más cómodo y lo más fácil, pues es tensar la cuerda y cada quien ponerse en un rincón y a ver ya cómo nos toca. Eso es lo más cómodo, lo más fácil. Y yo estoy convencido de que lo más complejo es tener la capacidad todos de reunirse, de sentarse a la mesa y de hacer coincidir las posturas. Yo creo que no es fácil, pero sí se puede. Yo llamaría que haya una capacidad de no cansarse de negociar y de llegar a coincidencias, pero que en tanto eso sucede, que dejen que los morelianos vivamos nuestra vida. Dijo que hay morelianos inconformes por la serie de bloqueos y manifestaciones en la ciudad por parte de los normalistas. Señaló que se quiere involucrar a la ciudadanía al regalarles los productos que fueron saqueados. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. En Morelia arrancó la Expoferia Michoacán 2013 con más de 3.000 expositores y más de 100 ganaderos invitados de todo el país y se estima una derrama económica de más de 100 millones de pesos. El gobernador del estado, Jesús Reina García, fue quien encabezó la apertura de este foro comercial, artesanal y de servicios. Los michoacanos mostraremos nuestro deseo de salir adelante y lo haremos de manera pacífica, como ahora, y con alegría, como estamos. Pese a las adversidades, que por grandes que son, no nos detendrán, pues somos más las personas honradas y esforzadas que queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Indicó que Michoacán demostrará que su gente es trabajadora, son quienes mantienen vivas sus tradiciones. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga está rankeada entre las 100 mejores universidades del país, de acuerdo al reporte que realiza cada año Riders Digest. Esto nos compromete como institución educativa de nivel superior y se convierte además en una excelente oportunidad para que puedas continuar tu formación profesional. Con más de 20 programas académicos, Lubac te ofrece alternativas en el sistema presencial, en el sistema abierto y en el sistema en línea. Acércate y conócenos. www.bac.edu.mx Con más de 80 expositores de grupos étnicos, Purépecha y Nahua, se llevó a cabo en Morelia la tercera expo etnia, en donde más de 15 mil visitantes presenciaron danza, música, artesanías, gastronomía, manualidades y alfarería, típica de Michoacán. El alcalde Wilfrido Lázaro Medina dijo que Morelia se distingue por ser incluyente y armónica, sin importar religión o apariencia. Morelia somos todos y aquí lo importante es que todos nos apeguemos a la legalidad, que todos vivamos en legalidad y en sociedad, en comunidad. Las comunidades que participaron en esta tercera expo etnia fueron Teremendo de los Reyes, San Nicolás de Obispo, Capula, San Antonio Parangaré, Santiago Undameo, Aracurío, Tacícuaro, Zincimacato Grande y la comunidad Nahua. Para Coasar TV, Dulce Arriaga. Lleno de folclor y con gran ambiente, se llevó a cabo la inauguración del pabellón agroindustrial y la expo ganadera como parte de las actividades de la expoferia Michoacán 2013, en el pabellón agroindustrial y la expo ganadera, donde se mostrarán y pondrán a la venta ganado de los 57 ranchos más conocidos del estado y de otros estados de la república. Además, los asistentes podrán adquirir insumos para el campo. La expo ganadera también exhibirá caballos cuarto de milla y bailadores. Asimismo, se dio el banderazo de salida de la segunda cabalgata expoferia Michoacán 2013, en la que participaron un aproximado de 100 caballos con sus jinetes. Con información de redacción, informa Coasar TV. El diputado del PRD, Osvaldo Esquivel Ucatero, exigió al gobierno de Michoacán resolver la situación de desabasto de todo tipo de mercancías en la región de Tierra Caliente, ante el cierre de los accesos por grupos del crimen organizado. A estas alturas, si están bloqueados los accesos para la entrada de estos servicios, debe de haber obviamente un desabasto. Por eso es importante que se sientan mesas, mesas de trabajo junto con la federación, junto con el estado, para que se haga un análisis de la situación en realidad, de cómo está ya la gente, si sí tienen para comer o no. El exalcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, exhortó a las autoridades estatales a que brinden mayor seguridad ante la situación que se vive en la región. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. En Apatzingán, Michoacán, concluyó el canje de armas de fuego a cambio de dinero inefectivo o artículos de cómputo, campaña realizada en coordinación con la Sedena y el gobierno del estado. Diariamente se recibieron alrededor de 10 armas de fuego durante los 15 días que duró la campaña, en donde destacó el canje de tres granadas reglamentarias y un fusil R-15. A cambio, recibieron una compensación en efectivo dependiendo del tipo de arma y condiciones en las que se encontraban, una vez que el personal militar determinaba las condiciones. Con información de Miguel Estrada, informa Coasar TV. De las 1.300 facultades de derecho que existen en el país, la de la Universidad Michoacán es la única que no ha hecho un cambio de plan de estudios desde que se creó hace más de un siglo, por lo que dicha institución Nicolaita arrancará con un nuevo plan de estudios para el ciclo escolar 2013-2014, informó el director Gil Arturo del Río. Don Porfirio Díaz implementó un plan de estudio que era benéfico para el país de manera similar y todas las escuelas del país, de las 1.300 facultades que hay hoy en día, ninguna lleva ese plan, más que nosotros, somos los únicos que llevamos y no nos sentimos muy orgullosos de ellos. El nuevo plan de estudios ya fue aprobado por el Consejo Técnico, Academias y el Consejo Universitario, que inició a integrarse desde el 2010 y cuenta con nuevas materias como el inglés técnico jurídico. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Con el propósito de conocer los alcances y efectos en materia de justicia, la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacán impartirá el diplomado, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que iniciará el próximo 7 de mayo con una duración de 160 horas y tendrá un cupo máximo de 30 personas. Un programa que tiene como finalidad la capacitación de todos aquellos profesionistas del área del derecho, del derecho penal en particular, pues que tienen que estar actualizándose con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Quienes opten por tomar el diplomado pueden llamar al teléfono 315-2611 o obtener información en la página posgradoderechoumsnh.com. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV, las noticias de Michoacán.